Música Con un sombrero velado y su patito retozón Y con un chispa a la pierna, el joven viejo, el viejo sabrosón Tiene alegría de mar, tiene candela en los pies Lleva pareja al baile, para bailar no se necesitan ser El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya no es ¡Uy, uy! Música Con su camisa cuadrada y con sus botas bien boleadas La bailadora le sobra y no le estorban sus daños de verdad Y tiene alegría de mar, y tiene de niño el corazón La bailadora le sobra y no le estorban sus daños de verdad El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya no es ¡Tonto, el joven viejo, que baila y goza ya no es ¡Tonto, el joven viejo, que baila y goza ya no es ¡Tonto, el viejo, que baila y goza ya no es